Bien, cruz, muy bien viejo un granito de la calle y de la calle de la calle que es muy bien que se le hagan de la calle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenísimo! ¡Bien, Santi! ¡Bien! ¡¿Qué?! para tanto fue para una amarilla y y y y y y ¡Gracias!